¡Hola, Youngster! Mi nombre es Manuel Ruelas, soy un artista presentando en la exhibición de Joan Open en el Museo de Bellas Artes de San Francisco. Hoy vamos a aprender cómo hacer un grabado con materiales reciclados o con materiales que podemos encontrar en casa. Espero lo disfruten y sigan este video. Las calaveras de José Guadalupe Posada. Las imágenes de calaveras forman parte de la cultura popular mexicana. La más destacada de ellas es el Día de Muertos. El origen de estas calaveras se encuentran en la obra de José Guadalupe Posada, grabador, ilustrador y caricaturista mexicano, un artista que influyó en generaciones de artistas en México y el mundo. Materiales. Para hacer nuestro grabado en casa, vamos a necesitar una cuchara, un borrador, tijeras, un envase de tetrapack, aguja, alfiler, una pluma, pintura, una navaja, papel y un trapo. Puedes utilizar de alguna camiseta vieja, cualquier cosa, servilletas de cocina. El primer paso, vamos a cortar nuestro envase de tetrapack. Ya tenemos nuestro, nuestra placa para comenzar a trabajar, le quitamos el exceso que pudiera tener de agua, hay que lavarlo antes y vamos a comenzar a cortar en secciones. Puedes dejarlo cuadrado, puedes dar la forma que tú quieras. Este, este, este ya está listo. Ok, vamos a comenzar con nuestro primer grabado. Ya que tenemos nuestro, nuestra matriz, podemos dibujar sobre ello. Yo voy a dibujar, voy a dibujar una calavera. Ok, yo estoy haciendo mi dibujo. Ahora, con nuestra aguja, vamos a... Vamos a... Vamos a... A marcar nuestra imagen. Si es muy difícil hacerlo con la aguja, lo puedes hacer directamente con la pluma, marcando con mucha fuerza. Vamos a marcar... Ok, ya tengo listo mi dibujo. Puedes seguir continuando, continuando, haciendo por todo, 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 todo. Una vez que está listo tu dibujo en la placa, vamos a recortarlo. Vamos a recortar el contorno. Con cuidado, empiezas a recortar tu placa. Recorta todo el contorno de tu dibujo. Muy bien. Ya tenemos nuestra placa, nuestra calavera recortada. Ahora, vamos a comenzar a entintar. Sobre la placa vas a poner la tinta. Lo puedes poner con el borrador o lo puedes hacer con tus dedos. Tú decides. Las dos opciones son buenas. Yo lo voy a hacer con ambos. Pongo la tinta con el borrador y lo expando con mi dedo. Bien. Ahora, lo ponemos sobre el papel y con la cuchara vamos a presionar la placa. Muy bien. Empiezas a hacer presión con la cuchara sobre tu placa, sobre el papel, por todas partes. Presionan todas partes. Ya tenemos la primera. Voy a hacer dos más. Repites el proceso. Vuelves a poner la tinta sobre la placa. La pones sobre el papel de nuevo. Y presionas con la cuchara. Y quedó listo nuestra impresión de calaveras basados en José Guadalupe Posada. Algo simple. Ahora vamos a hacer un lino grabado utilizando algunos materiales que puedes encontrar en tiendas de arte o por internet. Vamos a necesitar marcador negro, marcador rojo, un lápiz, una espátula, un rodillo, gubias, tinta y linoleo. Y papel, por supuesto. El primer paso es, vas a colorear todo tu linoleo de color rojo, todo de color rojo. Esto es para tener una base cuando comenzamos a carvar nuestra placa. Después de esto, con nuestro lápiz comenzamos a dibujar. Yo sigo en la sintonía de posada. Voy a dibujar un diablito feliz. Después de tu dibujo con el lápiz, vas a remarcarlo con el marcador de aceite. Así tenemos un alto contraste cuando comenzamos a carvar. Si tú vas a escribir palabras, tienes que hacerlo en espejo. Para hacer las frases, palabras, números, se escriben en espejo. Eso es importante. Ahora, vamos a comenzar a carvar. Si puedes ver, cada línea es en color blanco. Prácticamente, dibujamos con blanco. Vas a quitar todo, todo lo que tú quieras que sea en líneas blancas. Vamos a trabajar las luces. Muy bien. Voy a empezar a quitar las palabras. Viva la vida. Puedes jugar con las texturas. Siéntete de hacer libre lo que tú quieras. Muy bien. Ahora, vamos a hacer la impresión. Vamos a poner la tinta. La puedes expandir con una espátula. O puedes hacerlo simplemente con el rodillo. Después, vas a expandir la tinta en todas direcciones. Con tu rodillo, la vas a estirar, la vas a expandir en todas direcciones. Después, la vas a aplicar sobre el linoleo, de igual manera, en todas direcciones. Hacia arriba, hacia abajo, a un lado, hacia el otro. Cuando es listo, vamos a poner el papel sobre la placa. Vamos a presionar con las manos. O puedes hacerlo con la cuchara. Vamos a presionar bien en todas partes, en todas direcciones. Y tenemos nuestra impresión. Presiona bien fuerte y listo. Tenemos nuestro lino grabado de Viva la Vida, basado en posada. Muy bien, amigo. Espero que te haya gustado. Chau.